así que hola gente aquí dacu y bueno hoy vamos a estar viendo la creación de personajes de este título llamado y tan aclamado blue protocol en este caso una de las cosas que le puedo decir antes de empezar el vídeo es que la creación de personajes está bastante avanzada pero tiene algunas cosas bastante curiosas que me gustaron al momento de ver el vídeo y de sacar las cosas importantes que podemos hacer en esta creación de personajes en este caso tenemos que la creación de personajes innova en lo que serán diferentes diseños que vamos a estar probando una vez tengamos el juego primero empezamos con lo que sería el personaje como tal ya sea la selección de género de masculino o femenino cualquier tipo de clase puede ser masculino o femenino en este caso pues no tenemos ningún bloqueo de género por esa parte un objetivo y un punto muy bueno para lo que sería el desarrollo del juego como tal y en cuanto a la audiencia que no le gusta que tenga lo que sería el bloqueo de género activado y yo me incluyo en esa parte es mejor un poco más de diversidad en ese sentido tenemos que al principio empezamos con lo que sería nuestro personaje de forma normal y luego podemos empezar a cambiar diferentes facetas de la cara el cuerpo tenemos diferentes barras en lo que sería el menú de la cara el cuerpo las piernas y el cuerpo como tal que podemos disminuir y aumentar diferentes cantidades de masa muscular lo que sería en las diferentes partes del cuerpo de nuestro personaje una de las cosas que me gustó es que prácticamente tiene mucha libertad en lo que sería en el rostro y en el cabello al momento de crear a tu personaje también por otro lado tenemos los presets que son bastante conocidos en lo que sería en la creación de personajes de muchos juegos en este caso tenemos diferentes presets que te pueden desde ropa a cosméticos de cómo se puede llegar a ver tu personaje una vez estés dentro del juego es bastante bueno porque te muestra muchos trajes a diferencia de otros juegos que pues típicamente tienen como presets cuatro trajes y ya no puedes ver mucho más allá en este caso mientras más presets vaya generando mientras vayas cambiando para ver estas diferentes combinaciones todos serán diferentes y también dependiendo si hombre o mujer va a cambiar eso es una de las cosas bastante buenas que he podido ver y que estarán viendo lo que será en la creación del personaje de este juego también tenemos que tenemos tres facetas en el rostro estas tres facetas nos indican cómo se van a ver las expresiones de nuestro personaje al momento de hablar las cinemáticas y otro tipo de contenido que tengamos dentro y esto es algo nuevo que nunca lo ha visto en ningún otro mm rpg o rpg como tal porque nos muestra las diferentes facetas de cómo se puede ver nuestro personaje y es algo innovador es algo que a simple vista pues no puede dar la gran importancia pero es muy importante que estén sacando mecánicas nuevas para estos tipos de expresiones de personajes para que no todo el tiempo sea lo mismo de crear tu personaje bastante simple etc y entra a jugar en ese momento pues la gente le puede dar un poco de más maniobra al tiempo y puedes crear un personaje que si valga la pena y que no te arrepientas luego de que ya llevas muchas horas jugando o por lo menos yo lo veo así tiene muchas cosas buenas que me gustó tanto el color de piel de ojos de cabello se pueden cambiar el iris y la función del ojo como tal en cuanto a pupila iris y todo está bastante bastante bien se puede alejar y acercar bastante lo que sería para ver los detalles del personaje es algo bastante pero que bastante interesante bueno hay que recordar que esto es parte de lo que sería una alfa que se celebró el año pasado en japón y muchas de estas cosas pueden cambiar para lo que sería el momento en que se lance la beta cerrada que va a ser en este marzo espero y poder tener una oportunidad para poder jugar en esa beta cerrada y tener un chance de crear un propio personaje para decir un poco y hacer un poco más objetivo en el momento de hacer alguna review algo por el estilo de este sistema de creación de personajes pero bueno gente yo lo iba dejando por aquí espero y les haya gustado el vídeo de la creación de personaje y haber aclarado algunas dudas sobre el sistema que había en este caso si te gusta más blue protocol te recomiendo que te puedas suscribir al canal para más contenido en las próximas semanas y bueno muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos veremos en una próxima ocasión y